y bueno vamos a encontrar un poco en la red y realmente quedé impresionado este bueno con una banda lo que hace también covers de los años de un famoso grupo australiano ellos son este in excess y bueno realmente los chicos son muy muy buenos la banda en realidad pues este que vamos a escuchar un poco ese in excess para los que les gusta un poco de la buena música también de esos de esos tiempos in excess fue una banda para recordar por arriba y por abajo les parece que recordamos un poco acerca de esta banda acá en rock'n'pop vamos con ellos entonces este este es un grupo que hace covers el nombre es kick escuchemos vamos es un grupo que hace Es tan imposible para reforzar Si, baby, si, now that the night is over And the sun comes like a god into our room Are you ready for a new sensation? A new sensation, right down It's gonna take your world A new sensation, baby, dream, dream Bueno, esta banda americana también Bueno, lo que hace es realmente espectacular Realmente la semejanza, la música Bueno, para que ustedes puedan disfrutar un poco Recordando en exces Bueno, interpretando esta noche Kik Si quiere escuchar más esta banda Kik en vivo, vamos Resources, baby, dream Gonna, cabin later cies, baby, dream 은 dla going But now I know Are you ready for a new sensation? A new sensation ¡Suscríbete al canal! 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 Dream on white boys, dream on black girls And wake up to a brand new day To find your dreams are washed away There was a time when I did not care There was a time when the facts didn't stare There is a dream, and it's here by many Well, I'll show you how to see its open arms Dream on white boys, dream on black girls And wake up to a brand new day Dream on black boys, dream on white girls And wake up to a brand new day To find your dreams are washed away Dream on black boys, dream on white girls Bueno, un saludo para todos que están escuchando un poquito de la banda IN EXCESS Bueno, a cargo de Kik esta noche Bueno, una banda que hace covers Realmente muy buenos de esa recordada banda IN EXCESS Un saludo para Iván Iván, un abrazo Iván Seguimos con una música We were my young White boys, black girls Dream on the name of love Black boys, white girls Dream on black boys, white girls White boys, black girls Oh Qué nos va a escuchar, qué nos va a escuchar esta banda pues de... Bueno, triste final del cantante, no original, pero creo que la música se recuerda en todas partes del mundo. Y es justamente el tributo que rinde Kik a esta banda. Si quieren ver más de la banda Kik, visítenlo, porque es una excelente banda también que también hace buenos temas. Bien, saludos para Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias por las palmas. Vamos a continuar un instante ya. Ahora, dentro de unos minutos vamos a empezar con el programa de las 10 de la noche. A las 10 de la noche nos acompaña Nito Barreda. Él está con nosotros dentro de un instante y nos va a acompañar acá en el programa. Y vamos a conversar un poco acerca de lo que es, bueno, su gran pasión, lo que es la música, ¿no? Lo que son las baladas, lo que es un poquito de la música pop también con él. Y nos hablará justamente acerca de eso. Nos contará ya mucho detalle acerca de lo que es la vida también de Arequipa en estos momentos, ¿no? ¿Cómo estamos por allá? Un saludo a la gente de Arequipa también que, bueno, pues estamos allá. No estamos tan cerquita, ¿no? Pero estamos con ustedes a través de lo que es internet, a través del video. Ajá, bien, bien. Entonces, bueno, que baja esta canción. No me puede decir que no está chévere. Bueno, teníamos esa canción en este momento. Habíamos recordado un poquito de lo que es, bueno, pues esta super banda, ¿no? Y vamos con otra canción. Vamos a ver si sale por acá un poco más de kick esta noche para poder tenerlos presente y recordarlo, pues, ¿no? Y seguir contagiados de la buena música. Vamos entonces con una canción más de kick recordando a esta gran banda australiana. Vamos con ustedes. Vamos ahí. Vamos a ver si sale por acá. 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 Bueno, esta canción no fue escrita por Michael Hutchins, el cantante Y Andrew Farris, trata sobre una mujer que decide teñirse el pelo Tras un desengaño amoroso, ¿no? Kylie Minogue, por aquel entonces novia de Hutchins Tuvo que teñirse el pelo de rubia, platino, por exigencias del guión Y parece que esta circunstancia pudo inspirar el tema Increíble Everything you want to be Everything you love You want to make a suicide blow Love in the station, suicide blow You want to make a suicide blow Love in the station, suicide blow Y así justamente esta canción fue un éxito de padre, señor amigo, por ahí pueden decir, bravo justamente, y bueno, para recordar justamente esta banda que siempre, siempre, bueno, queda en los mejores rankings, pues una banda que no fue la típica americana, una banda que no fue la británica, ¿no? Una banda que viene, y buenas bandas justamente australianas, como en el caso de INXS. Bueno, si tienen comentarios, pónganlos ahí por favor, para ver qué bandas, qué otras bandas podemos poner acá para poder seguir armando los sábados, y también conversar acerca de eso, me gustaría conversar también con ustedes. Si tienen comentarios, háganlos, o déjenos también ahí para poder leerlos más adelante, y también seguir armando más cosas con el programa, ¿ok? Creo que más adelante tenemos más sorpresas para ustedes, para los que están viendo el programa también, y los que se registran en Facebook, también hay sorpresas más adelante. No se preocupen, vamos a estar con ustedes dentro de un instante.